Hoy continúa el juicio del crimen de Aarón que se está celebrando en Elche. El pequeño de dos años y medio falleció en 2018. Estos días hemos estado recordando porque ha habido novedades. Supuestamente fallecía por los golpes, el maltrato por parte de la pareja sentimental de su madre. Hemos ido hasta el barrio donde pasó sus últimos meses de vida. En esta calle vivían Cristina y José Antonio, justamente en el número 10 de este barrio ilicitano de Carrús. Hemos hablado con los vecinos. Esto es lo que nos han comentado acerca de la pareja. Si el padre tela, la madre peor. Yo sabía que había ahí rollos chungos, pero hasta ese día que había pasado eso no me había enterado. Oiga, comentaba a los vecinos, si hay un niño venga a llorar, venga a llorar. No pensamos en la vida que fuera eso. Una mosquita muerta al chaval, un chaval educado que hay ahí, pues fíjate, luego lo estaba haciendo él. Se oye un grito, baja la madre, baja la madre, se va ahí enfrente a una vecina a tocarle y le dice, mira cómo está mi hijo, tal. Y coge el furgón y lo llevo al hospital. Y ya allí ya, pues claro, vieron lo que vieron y entonces, pues, ya Chito tenía golpes de mucho atrás, el médico, y se iba a llamar a la policía y los cogieron. Y vamos, si podía haber ido, detectirlo voy. Voy porque los quiero que los metan y que no se van en la vida, en la vida, porque eso no se puede hacer. Al que lo encierren a los dos para toda la vida. Bueno, vamos a ver si tenemos algún dato más, porque desde las 9 de la mañana se celebra la tercera sesión de este juicio por este crimen. Ayer declaró el padre, el padre biológico del pequeño. Javier Aguado, ¿qué dijo? ¿Qué tal, mame? Buenos días. Pues Félix Gálvez, padre del pequeño Aarón, negó en todo momento los supuestos malos tratos que alegó su pareja y acusada Cristina. Motivo por el cual, recordemos, ella trasladó su vivienda desde Madrid a Elche. Reconoce y reitera en todo momento que intentó ponerse en sucesivas ocasiones en contacto con ella. Fueron muchas llamadas, pero todas de ellas fallidas, ya que ella no le cogía ninguna de esas llamadas y, es más, bloqueó su contacto. Algo que hizo que se le pusiera una multa a Félix por quebrantamiento de la orden de alejamiento que le impuso un juez. Reconoce también que cuando vivía con ella y cuando estaba el pequeño vivo, sí que algunas veces le había propinado Cristina al pequeño Aarón cachetes, azotes, pero que pasó de forma inadvertida, aunque también reconoce que vio moratones, pero no le dio importancia máxima. La acusación particular, recordemos, pide la prisión permanente revisable en máxima pena privativa de la libertad en España, al ver indefensión propia y también alevosía. Hoy, recordemos, Mamen, como bien has dicho, es la tercera sesión del juicio. Hoy es el turno del personal médico, neurólogos, psicólogos, pediatras y también el personal médico de urgencias que atendió al pequeño cuando vino hasta aquí. Está previsto que el heredicto, de todas formas, no se conozca hasta el viernes o ya ha entrado el fin de semana el sábado. Esta mañana, antes de entrar al juicio sobre las nueve y media, hemos hablado con Milagros, la abuela del pequeño y también con Félix, el padre. Esto es lo que nos han comentado. Espero la prisión permanente revisable. Sí, una vez un azote fuerte en el culo que tuve que llamar a la atención y ahí ya te quedas un poco en plan chocado y ahora más con todo lo que ha sucedido. Siempre piensas que algún moratón que tenía, a lo mejor por estar jugando, que se da con la mesa, cualquier cosa, ahora lo añades a malos tratos con lo que ha pasado. Los tutores no pueden jugar con los niños como si fueran una moneda de cambio, sino que cuando hagan la actuación, miren los niños y los protejan ante todo, porque mi nieto no tuvo la suerte.